¿Qué es lo que han hecho para los jugadores? ¿Qué es lo que han hecho para los jugadores? ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se trabajó este partido? ¿Cómo se trabajó la mente del jugador también para llegar fuerte? Soy profesor Loredo. Mira, desde que empezamos el proceso fijamos un solo objetivo. Yo te repito, fue muy doloroso al principio, pero tuvieron el interés a los muchachos, el carácter, la fortaleza mental de salir adelante y sobre todo el trabajo en equipo. Espero que ellos estén convencidos que trabajando en equipo, estando unidos, teniendo mucha fe, podemos salir adelante. Creo que me mandando un mensaje fuerte que usted los conocía, que usted trabajó con los muchachos, que cada modificación que hacía era porque usted sabía de las capacidades de cada futbolista. Sí, yo te repito, les tengo todas las confianzas, se los dije antes del juego. Creo en ellos, creo en ustedes y creo que han demostrado que tienen con qué. No nos fijamos si era un jugador o otro el que tenía que empezar. Yo veía quién estaba en el mejor momento, quién estaba haciendo bien las cosas. Y los cambios también. Nunca traigo un librito pensando qué cambios van a hacer, sino por las necesidades del partido. Vamos metiendo jugadores. Ahorita les puedo comentar que no venimos al límite. Traemos solo nueve jugadores 2003, nueve 2004 y dos 2005 que terminaron jugando también. La verdad que para mí hay jugadores con calidad y metían los que fue necesario. Profe, el planteamiento. Se sorprendió. Variantes, creo que hasta el mismo México se sorprendió hoy. Y bueno, aguantar hasta el último momento y Guatemala muy bien parado tácticamente, profe. Sí, hicieron un gran trabajo los muchachos. Sabíamos de las rotaciones que ellos tenían en media cancha, de los cambios de posición que hacían por los extremos. Creo que los muchachos se aplicaron muy bien y estoy muy contento por ellos. Y estoy muy contento por todo Guatemala. No saben lo cálido que son. No saben la gente cómo ha apoyado. Agradezco todos sus cariños a nuestro equipo. Las raíces no se olvidan personalmente. ¿Qué sientes de dejar a México fuera de la selección de los olímpicos? Mira, te voy a hacer un poquito de historia. Nací yo en México. Estudié en México. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudié en el ENDIT de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí mismo estuve dando clases para todos los que querían ser también directores técnicos. Ahí me di a conocer como futbolista. Está mi familia allá. Están mis amigos. Quiero muchísimo a México. Quiero que quede bien claro. Quiero mucho a México. Pero hoy en día quiero muchísimo más a Guatemala. Me han abierto las puertas. No puedo más que tener agradecimiento por nueve años de trabajo. Se dice rápido. Pero no cualquiera te da trabajo nueve años. Estoy muy agradecido con todo el pueblo de Guatemala. Profesor, recordar. Jorge, importante también. Usted menciona mucho a los jugadores el agradecimiento y que ellos son los protagonistas. Pero usted también ha trabajado durante muchos años. Y ahora en la historia de Guatemala se va a decir que Rafael Oredo nos llevó a un mundial. Agradecido. Agradecido con la vida. Agradecido con todos. Pero la verdad es que es a uno como entrenador. Lo único que tienes que hacer es ser su guía. Ser su guía y nada más. Lo que llevan a cabo el trabajo son ellos. Profesor, ¿puede ser histórico? ¿Puede ir a los Juegos Olímpicos a metros? Sí, la verdad es que ahora se abre la posibilidad también. Vamos a pelearla. Quiero dejar que los muchachos ahorita disfruten esto. Porque lo tienen que disfrutar. Se lo merecen. Y ya mañana estaremos haciendo planes para el siguiente partido. Sería ponerle la cereza al pastel. Vamos también, igual que todos los partidos hemos jugado, vamos a jugarlos con el corazón también. ¿La semana demuestra que no solo participa, que puede competir en la otra reunión? Sí, mira, yo les he comentado que yo tengo confianza en el jugador guatemalteco. Es un jugador que tiene buena resistencia, tiene buena técnica, pero sobre todo tiene unas ganas de aprender. Pero ganas de aprender de verdad. Eso a mí me ha motivado siempre. Yo les repetía que en nueve años, en nueve años que he estado trabajando acá, no ha habido un jugador de categoría mayor o de ahorita que son selecciones menores. Nunca me han dicho que no quieren hacer el trabajo. Siempre la disposición y siempre las ganas de querer crecer. Eso es muy, muy bueno. Eso hizo que creyeran en este proyecto. ¿Y qué les dijiste para que tuvieran esa confianza, a pesar de no ser los favoritos y que tuvieran ese ímpetu ante México? Mira, tienes toda la razón. Seguro que nosotros no somos los favoritos. Nosotros llegamos con un cheque al portador, al mundial. Y después del primer partido todos pensaban que íbamos a hacer ese cheque. Gracias a Dios, gracias a los muchachos, gracias a la vida, que se pudieron recuperar y tuvieron la fortaleza de salir adelante. Creo que toda la razón...